En los últimos meses, la popularidad de María Guardiola no ha hecho más que aumentar. Desde que el pasado otoño se habló de un supuesto romance entre la hija de Pep Guardiola y Dele Alli, la joven pasó a ser una personalidad conocida y no ha dejado de protagonizar titulares. En las redes sociales, la hija del técnico del Manchester City también es muy popular. Actualmente, suma más de 320.000 seguidores solo en su cuenta de Instagram, donde comparte su día a día y sus mejores estilismos. Es precisamente en Instagram donde María ha compartido un nuevo carrusel de imágenes desde la Toscana, Italia. En ellas, vemos a la hija del entrenador del City con un look muy veraniego y disfrutando de un precioso atardecer con una copa de vino. María Guardiola, un apoyo incondicional para Pep. María Guardiola se ha ido de escapada a Italia poco después de que su padre volviera a hacer historia ganando su cuarta premier con el City. Un triunfo que seguro que celebró por todo lo alto, el técnico catalán siempre cuenta con el apoyo incondicional de sus dos hijos, María y Marius, quienes han utilizado varias veces sus redes sociales para pronunciarse sobre temas relacionados con el equipo inglés y la labor de Pep.